Desde Lima Norte, desde Independencia Ahí Arriba Arriba la manita, arriba la manita Arriba la cervecina Salud En Sol Ahí Eres muy bonita Pero mentirosa De baños a los hombres Siempre con mentira, mentirosa, mentirosa Siempre con mentira, mentirosa De baños a los hombres Siempre con mentira, mentirosa, mentirosa Epa Queridos amores señores Buenas canciones de la onda Ahí Sí Tómalos y arribos señores Me digo que no serán de la brinda masiva Díselo Eres muy bonita Pero mentirosa De baños a los hombres Siempre con mentira, mentirosa, mentirosa Eres muy bonita Pero mentirosa Pero mentirosa De baños a los hombres Siempre con mentira, mentirosa, mentirosa Epa Epa Salud Salud señores Vamos chicas Guau Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Sí, 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 sí Sigue lo gozando, sigue lo gritando Sigue lo gozando Mira como baila, mira como goza Arriba, arriba, arriba Arriba cervecitos, cervecitos, cervecitos Todo el mundo con la brinda Arriba, arriba cervecitos Es siempre, es siempre de una rosa En el jardín de mi corazón Es siempre de una rosa En el jardín de mi corazón Te creciendo por forma y brazosa Esa rosa eres tú, mi amor Te creciendo por forma y brazosa Esa rosa eres tú, mi amor Epa Vamos a darle, señores Vamos a darle Vamos a darle canciones de los sesos, amigos Arriba la manita Arriba la manita Arriba Donde ve la chica soldina La chica soldina Berlín Cecina Pérez Feliz cumpleo Bredita Mancilla Es siempre de una rosa En el jardín de mi corazón Es siempre de una rosa En el jardín de mi corazón Te creciendo por forma y brazosa Esa rosa eres tú, mi amor Te creciendo por forma y brazosa Esa rosa eres tú, mi amor Con esa sí, con esa no Con esa señorita me caso yo Con esa sí, con esa no Con esa señorita me caso yo Con esa sí, con esa no Con esa señorita me caso yo Porque así, como esta no, porque la señorita me pasó yo Hoy te he visto con tus nidos caminando y tu carita de coqueta, colegiala del amor Tú sonríes sin saber que al mirarme solo por ti estoy sufriendo, colegiala del amor ¡Vamos Jesús Paúl! ¡Salud! ¡Y todo mundo le decimos feliz cumpleaños! ¡Prendida, Bancía! ¡Ahí! Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala no sea tu pateta, colegiala ven dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala no sea tu pateta, colegiala ven dime que sí ¡Qué buenas canciones! Y lo busquen, 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 lo bus Y el mal que me has hecho Si a cada instante me tocó el pecho La vida me duele más y más Si a cada instante me tocó el pecho La vida me duele más y más Con la distancia me quiero más Con la distancia me adoro más Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás, jamás Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás, jamás ¡Qué buenas canciones señores y señores! ¡Qué buenas canciones señores!